Desde la División de Medio Ambiente se continúan realizando las jornadas de adopción y esterilización en el municipio. Desde la División de Medio Ambiente se continúan realizando las jornadas de esterilización y adopción en diferentes puntos de La Dorada. Se informa a la comunidad que para la próxima semana se estará realizando una jornada de adopción en la zona centro del municipio. Todo el tiempo lo estamos haciendo, inclusive la otra semana tenemos nuevamente una jornada de adopción. La idea es hacer una mensual en diferentes puntos de la ciudad. Claro que nos fue muy bien ahí frente al Parque Santander donde quedaba antiguamente el CAI de policía, que hoy en día también hay un CAI de policía, puesto de policía, pero también está el puesto de turismo de la Administración Municipal. Nos fue muy bien en ese evento en este punto, vamos a realizarlo nuevamente en este sector. Tenemos inclusive una cantidad, ya ha mermado la capacidad de caninos y de felinos en el albergue municipal. En cuanto a las esterilizaciones, ya hemos realizado un promedio de casi cercano a los 700 esterilizaciones al último día del mes de abril del presente año y esperamos realizar unas 2.000 esterilizaciones para la vigencia 2022.